Queridos guaviarenses, el día de hoy, acompañado de los coroneles del Ejército y la Policía, personalmente visitamos el Pororio, donde nos han garantizado que todas las entradas al departamento del Guaviare están cerradas. El Trincho, vía Mapiripán, vía El Mielón, todas esas vías no tienen ingreso, no se dejen intranquilizar. Estamos haciendo lo imposible para que la enfermedad del coronavirus no llegue al Guaviare. Permítanos trabajar, hemos tomado decisiones con carácter, con el fin de garantizarle al Guaviare la salud y la vida de nuestros guaviarenses. Es un trabajo con mucha responsabilidad. Aquí hay instituciones como la Cruz Roja, bomberos, la Defensa Civil, con mucha honorabilidad, que nos garantizan que nadie está ingresando al departamento, única y exclusivamente los que ingresan alimentos y drogas para los humanos y para los animales. Crean en la institucionalidad que estamos trabajando con la bendición de Dios al servicio de ustedes.